Lo único que tenemos que hacer es cuidar los bienes que tenemos, que son nuestras canchas naturales, nuestras playas. No ensuciar, intentar poner nuestro grano de arena para que se mantenga pura la esencia del surfista, la esencia de viajar a conquistar las olas del mar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.